Hola amigos, hemos vuelto y esta vez vamos a preparar una estupenda receta vamos a hacer rollo de tortilla de patata con jamón york y queso necesitamos 6 huevos, 600 gramos de patatas, media cebolla, 100 gramos de aceite de oliva 6 lonchas de queso, 5 lonchas de jamón york y una cucharadita de sal primero incorporamos en el vaso la cebolla y el aceite de oliva trituramos a velocidad 5 durante 6 segundos seguidamente le damos al botón de rehogar y al start si tenéis la versión anterior tenéis que programar 7 minutos, temperatura SF, velocidad 1 ahora introducimos la mariposa en el vaso e incorporamos las patatas troceadas y una cucharadita de sal programamos 15 minutos a 120 grados, velocidad 1, marcha atrás y al start para los que tengan la versión anterior programáis 15 minutos, temperatura SF, velocidad 1 una vez pasados estos 15 minutos, retiramos la mariposa del vaso y reservamos las patatas en un bol precalentamos el horno a 180 grados, arriba y abajo ahora incorporamos los huevos en el vaso y media cucharadita de sal los batimos durante 15 segundos a velocidad 3 vertemos los huevos batidos con la patata que habíamos reservado previamente y lo mezclamos bien vertemos la mezcla en una bandeja de horno y vamos alisando con una espátula para que quede homogéneo si vuestra bandeja de horno es bastante grande como la nuestra lo que hemos hecho es poner unos clips de esta forma y así queda más cuadrado, más uniforme lo horneamos durante 7-8 minutos aproximadamente ahora vamos colocando las lonchas de jamón york y queso por encima de la tortilla con la ayuda del papel de hornear vamos haciendo el rollo y apretando si veis que os está escamando un poco porque está caliente pues con un trapo de cocina os vais ayudando volvemos a introducir el rollo de tortilla en el horno pero esta vez lo horneamos a 250 grados durante de 5 a 10 minutos aproximadamente el resultado final de nuestro rollo de tortilla sería este como veis muy apetecible y además como habéis podido observar en el vídeo muy fácil de hacer esperemos que os guste la receta si es así pues dadle un me gusta, suscribiros en el canal y nos vemos en la siguiente receta hasta luego ah un consejo para que no se rompa el rollo de tortilla hacer los trocitos de patata más pequeños y así os saldrá perfecto bueno ahora sí nos vemos en la siguiente receta adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!